¡Si somos un equipo, nada nos podrá parar! ¡Wow! ¡Dos minutos para la clase! ¡Hoy me desperté temprano! ¡Muy bien! ¡A aprovechar el día! ¡No sé qué hacer primero! ¡Oh no! ¡Mi ropa! Bueno, hay mucho tiempo para regresar. ¡Qué fácil! ¡Quítate, estorbo! ¡Mueve tu auto! ¡No! ¡Tú mueve tu auto! ¡Hora de invertir esto! ¡Después de ti! ¿No? ¿Después de ti? ¡Dije después de ti! ¡Eso es! ¡Todo listo para... ¡Uy! ¡Olvidé comer! ¡Y conozco el lugar! ¡Un burrito de desayuno, por favor! Oye, ¿tienes alguna opción vegana del taco de carne? ¡Oye! ¿Qué tal una ensalada? ¡Son saludables! ¡Sí, ok! ¡Quiero una ensalada! ¿Un César o la del jardín? ¡Ok! ¿Cuál de estas tiene gluten? Mi maestra de yoga dice que lo evite, pero el psíquico de mi familia dice que debería comer un poco más. Pero mi instructor de pilates dice que si lo como con moderación, está bien. ¡Dale a César! Estoy satisfecho. Espera, y mi... ¡Ay! Dejé mi tarea en casa. Ok, puedo hacerlo. ¡No hay dinero! ¡Pagarás por eso! ¡Sí, suena genial! Tengo que correr. ¿Tienes que ir? ¡Ay! ¿Sí cerré la puerta? ¡Venga, Tito! ¿Regué mis plantas? Así que, ¿Flash es tu primer nombre o...? ¡Mi teléfono! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Ese gato era Cheetah? ¡Corre, Barry! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Disculpe la tardanza, señor Lambert! ¿Qué haces en la escuela en sábado? ¡Sabía que olvidaba algo! ¡Suscríbete al canal!